¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal para este video. Yo sé que me es súper rara y me siento súper incómoda porque tengo toda mi piel hecha excepto las cejas y es que este video sí se trata de las cejas y quería iniciar esto hablándoles así cerquita, relajada porque les voy a explicar unas cositas que yo sé que muchos de ustedes querían saber desde antes. Así que mis amores, vamos a iniciar para no hacer este video tan largo. Quiero decirles que en este video vamos a hablar de cómo hacer las cejas. Yo sé que a muchas personas les gusta hacer las cejas oscuras, en colores negros y siempre nos han dicho que las cejas nunca deben de ser negras que tienen que ser o uno o dos tonos más claras que nuestro cabello o más oscuras que nuestro cabello si tenemos el cabello demasiado claro. Pues mis amores, esto es completamente falso porque las cejas se hacen del color que nosotros queramos. Es decir, si nosotros nos sentimos bien aplicando el tono negro en nuestras cejas podemos hacerlo, pero calmados, ahí. No se vayan a aceptar porque sí, sí se pueden hacer las cejas negras pero sabiendo las hacer. No queremos que tengamos o que nos queden las cejas como si no las fuéramos hecho con marcador. Así que hoy les voy a enseñar cómo hacer las cejas negras sin que se vea que la pintamos con Sharpie. Voy a estar usando el mismo producto en las dos cejas y es este trío de la marca Atenea. Este es para cejas, tiene un tono marrón claro, uno marrón oscuro y uno negro, como ustedes pueden ver ahí. Lo primero que voy a hacer es que voy a hacer la ceja como las personas lo hacen, que queda súper fea, súper mal hecha y como si no las fuéramos pintado con marcador. Así que me voy a acomodar un poquitito por aquí para que ustedes puedan ver la diferencia y les voy a acercar un poquito. Ok, amores, ahí ya más cerquita... Está sonando algo. Espero ustedes no lo escuchen. Ahí ya más cerquita voy a iniciar con esta ceja y esta es la que voy a hacer muy marcada como generalmente se ve cuando lo hacemos con productos negros. Así que voy a estar tomando mi brochita y un cepillito para peinar la ceja. Voy a peinar mi ceja y retirar la base que pudo haber quedado o los polvos que pudieron haber quedado en esta. Y amores, vamos a tomar el producto. Aquí voy a estar tomando este producto de aquí como les había dicho que es de la marca Atenea y este es el tono negro que viene en este trío. Voy a estar tomando bastante producto y voy a marcar muy bien mi ceja para que se vea como si lo estuviéramos aplicando con marcador. Que es como generalmente se aplican los productos o se ven los productos cuando son así en negro que muchas personas dicen que las cejas no deben de ser con marcador. Eso es verdad. Vamos a decir, miren que siendo así es súper fácil hacer la ceja. Y de igual forma vamos a limpiarla. Yo siempre limpio mi ceja así que esta también vamos a limpiarla para que se nos vea más bonita. Bueno, este es el paso que no debemos hacer para nada debemos aplicar las cejas, los productos de cejas o pintarnos las cejas de esta manera. Quiero decirles que voy a estar usando la misma brochita y el mismo producto con el mismo tono negro. No lo voy a mezclar, no voy a hacer nada pero sí voy a retirar el exceso que me quedó en esta brocha para mostrarles cómo se puede hacer de verdad una ceja en tonos negros y que quede muy, muy bonito. Este paso lo pueden hacer las personas que tienen los vellitos muy oscuros o que simplemente tienen el cabello súper oscuro y les gusta que las cejas se vean negras más no de esta forma. Así que lo que vamos a hacer es que con nuestra brochita limpia, sin nada de producto voy a pasar a aplicar el tono negro pero lo voy a aplicar como hacia los lados como de esta forma volteo la brocha y esto lo que va a hacer es que me va a ayudar a afilar la brochita como ustedes pueden ver que se ve súper delgadita me va a ayudar a afilarla y voy a pasar a peinar mi ceja nuevamente para retirar cualquier exceso de producto que haya podido quedar en ella y ahora sí vamos a pasar a delinear suavemente por la parte de abajo de nuestra ceja. A mí me hace falta pelito en esta zona como pueden ver todo esto es lo que me hace falta de cabellitos así que yo voy a iniciar desde donde inicia mi ceja si tu ceja te llega bien a la medida entonces inicia como tres hileritas de pelito antes y lo importante es que no alces las cejas cuando vas a pintar sino que déjalas tranquilitas ¿sí ven la diferencia? aquí lo que yo estoy pasando a hacer es que voy aplicando a toquecitos como arrastrando haciendo mini pelitos por así decirlo para que me entiendan mejor pero simplemente rozando lo que es la piel para que no quede así tan potente como en este lado vuelvo a tomar producto les muestro para que ustedes vean que estoy aplicando el producto negro y voy a pasar de nuevo a seguir dándole forma a la ceja una vez ya tengamos hecha la parte de abajo de nuestra ceja voy a tomar otro poquito de producto porque de esta forma así se toma menos producto entonces vamos a ir aplicando poquito a poco y vamos a pasar a hacer la partecita de arriba y vamos a pasar a ir rellenando haciendo como pequeños trazos voy a tomar más producto y voy a seguir rellenando y en la parte de adelante no quiero que se vea así tan marcada como esta voy a tomar de nuevo nuestra brocha y voy a tomar más producto y en una esquinita voy a limpiar el exceso y voy a pasar con la brocha así paradita con la puntita y voy a pasar a hacer pequeñas líneas simulando vellitos si ven la diferencia de esta ceja a esta ceja esta se ve muchísimo más bonita más natural y estuvimos usando el mismo producto ahora lo que voy a pasar a hacer es a limpiar mi ceja igualmente como hicimos en la parte de acá voy a pasar con una brochita que tenga poquito corrector porque no quiero aplicar tanto producto y voy a pasar a limpiar bien y miren y miren mis amores miren que bonita se ve la ceja o sea nada que ver con esta y si ven que la ceja esta del lado de acá la que está como hecha muy gruesa desde el inicio hasta el final hace ver la cara muchísimo más pesada hace ver las fracciones mucho más fuertes cambio la ceja que está hecha al lado derecho de mi rostro se ve mucho más natural hace ver las fracciones mucho más delicadas la piel hace que nos veamos mucho más despiertas no tan cargadas no nos hace ver como si estuviéramos enojadas así que miren la diferencia tan enorme ok mis amores yo sé que este video estuvo súper cortitito pero quería mostrarles esto está súper fácil de hacer y ya ustedes vieron la diferencia de lo que no se debe hacer y lo que sí debemos hacer si queremos pintarnos las cejas negras así que un beso gigante para todos ustedes y ya saben seguirme en todas mis redes sociales entonces aparezco como Tatiana S. Caicedo y por allá pueden mandarme me picó por allá pueden mandarme fotitos de como hacían sus cejas antes y como les queda ahora después de que ya vieron este video y no siendo más mis amores nos vemos en el próximo video un beso gigante para todos ustedes bye bye y y y y y y y y